Bienvenido a las tablas, quiero que sepan que cada uno de ustedes son un ángel para mí. Mil gracias por haberme dado este triunfo, mil gracias por haberme brindado su cariño, mil gracias por estar ahí día tras día soportando todo el mundo. Calle arriba es la tuna triunfadora, calle arriba es la universidad de la ciudad, calle arriba es la única tuna que existe en la ciudad. La cantidad de sentimiento afirmado en mi corazón en este momento es algo indestructible, no se los puedo decir de verdad, que quisiera hasta llorar de la emoción que siento ahorita mismo, de verdad que mil gracias a todos ustedes, mil gracias por estar agradecida, en mí ya no soy Elena de Pilar simplemente, soy su sexta décimo primera reina, y seré su reina, su amiga y su compañera para toda la vida, contarán conmigo, los quiero muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!